Y estamos en este sector para conectarnos con un ex jugador de fútbol, entrenador, comentarista, siempre ligado al fútbol, que conoció mucho a Maradona porque compartió con él la selección de fútbol argentino, lo conoce personalmente, han sido compañeros. Y después de ver este vídeo que ha salido viralizado en las redes sociales, donde se ve una actitud decadente, el gran astro del fútbol, Diego Armando Maradona, hemos querido conversar con Claudio Borgi para ver qué le parece todo esto, el que conoce a Maradona. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo ha vivido la pandemia, Claudio? Buen día, Alfredo. A ver, la he vivido, la estamos viviendo de forma media complicada. Ya nos cuesta, mire mi cara, me cuesta un poco ya dormir, me cuesta un poco levantarme a los horarios normales, pero bueno, encerrado, nosotros somos cuatro de familia, ya tengo una hija de 31 años que vive sola, pero a partir de esta pandemia se ha venido a vivir con nosotros y nada, bien, por el momento no tenemos necesidades, yo salgo muy de vez en cuando de trabajar, así que preocupados como todo el mundo, ¿no? Buena o mala suerte haber sido el, haber jugado en el mismo equipo de la selección y haber compartido con Maradona, pero siempre suplente de él. Sí, bueno, nos conocemos de muy jovencitos, somos del mismo club, hemos salido del mismo lugar y bueno, en su momento cuando él se va de boca empiezo a jugar yo y ahí está un poco la comparación y en realidad fuimos compañeros de la selección nada más, en los equipos no hemos llegado a compartir y sí, bueno, esperar que jugase mal era muy difícil, ¿no? Así que tuve que esperar mucho tiempo para ver si tenía posibilidades de entrar, pero con el tiempo se ha hecho, en su momento era un complejo, complicado, hoy se ha hecho mucho más fácil para mí el tener que seguir comparándome con él, cosa que no creo yo que estaba a su altura, ¿no? ¿Cómo era Maradona cuando usted lo conoció? Muy bueno, como le decía, era muy jovencito, dos personas que estaban buscando un sueño, tenía una posibilidad de jugar en primera división, este, completamente normal, había tres jugadores ahí que nos conocíamos de mucho tiempo, que era Batista, Maradona y yo, y bueno, no, a ver, nunca fuimos amigos, él es cuatro años mayor que yo, pero completamente normal, para nosotros es un tipo, un jugador más, nunca tuvo esa, a ver, ¿cómo decirlo? Esa forma de comportarse como, como el mejor o ídolo, ¿no? No, no, con nosotros, no. ¿Qué opina del último video que se viralizó de Maradona? Es viejísimo, no es actual. Uno que sale bailando, dice usted. Sí. Es viejo, muy viejo, no es actual, ya lo había visto yo hace mucho tiempo. No tengo muchas cosas que opinar, cada uno con su vida, con su forma, hace lo que quiere, o sea, no, no creo yo que sea la persona cercana y adecuada para tener una opinión sobre los comportamientos de Maradona y su intimidad. De todas maneras, me parece de muy mal gusto la persona que sube esos videos y que no trata de proteger el ámbito de la privacidad, si lo hizo o no lo hizo, creo que es un error muy grande. ¿Vio la serie El Presidente? No la terminé de ver, la empecé a ver, pero no la terminé de ver. ¿El fútbol es tan sucio como se plantea en esta serie? A ver, Alfredo, muchos de los personajes, a ver, la actuación del señor que hace de Sergio es maravillosa, en momentos parece hasta que fuese él, pero la tuve que ver porque tenía que opinar sobre el programa, no tenía muchas ganas de verla, pero muchos de los personajes que salen de la serie yo nunca los conocí, nunca estuve en un periodo de Sergio, cuando llegó a la federación y nunca los vi, o sea, que la ficción es muy grande y no sé si realmente pasó esto, todo esto que ha pasado, la verdad que no lo puedo confirmar, hay personas que sí lo han vivido y sí están detenidas, pero creo yo que es un problema, no solamente del fútbol, de cualquier ámbito donde se maneja mucho hilero y la gente entiende que lo pueden hacer fácil y tienen esas consecuencias que son tremendas. ¿Entrenador o jugador de fútbol prefiere usted? No, mi etapa como jugador es mucho mejor que como entrenador, no solo por los rendimientos, sino también porque las responsabilidades son diferentes, no me quedo yo con la etapa de jugador sin ninguna duda. ¿Quién inventó la Arragona, Claudio? No lo sé, mire, hay un libro, no tengo en otra habitación, hay un libro que cuenta un poco los inicios de cada jugada o de cada situación que se crea en el fútbol y la Arragona, no tengo idea quién la inventó, pero Arragona en Argentina significa no ir al colegio, hacer la cimarra. No sé por qué se le ha puesto ese nombre, pero allá cuando nosotros éramos chicos decía, bueno hagamos una Arragona porque salíamos para el colegio pero nunca llegábamos al colegio, pero es algo que se me, se liga inmediatamente a mí, mucha gente me pregunta y yo la inventé, yo digo no, yo no inventé absolutamente nada, no es una jugada copiada y practicada. ¿Pero la usó mucho usted? Sí, un defecto tremendo porque nunca partía de izquierda, entonces tenía que usar como método esto de tener que hacer Arragona, yo no lo recomiendo porque después de muchos años de jugar se supone que uno debería haber aprendido a partear con zurda y yo nunca lo hice. ¿Está contento en Chile? Sí, ya llevo 28 años viviendo aquí, una cantidad de años muy importante, estoy preocupado, sí, por el fallido social, por algunas situaciones que se están viviendo, por climas, medios complejos de convivencia, eso me preocupa un poco, pero sí estamos ya fincados aquí y quizás ya no nos vamos nunca a mano. Ojalá que se quede para siempre vos Claudio, le agradezco mucho su gentileza y su disposición para este contacto. Un gusto como siempre Alfredo, que siga muy bien, se lo ve bien, así que cuídese mucho y bueno, cuando quiera charlamos un rato más. Muchas gracias, encantado de saludarlo y que le vaya muy bien Claudio. Adiós, adiós Alfredo, que siga bien.